Ingeniero Gilberto, Gilberto Sánchez Barrón, gerente regional de ventas de Ola Metro Carrier Pacífico. Si es Ola Metro Carrier o J1A. Gilberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio y gracias a tu equipo de trabajo por invitación. Efectivamente, es Ola Metro Carrier y es la L va con el número 1. ¿Quién es Ola Metro Carrier? Bueno, nosotros somos parte del grupo Mega Cable que proporcionamos los servicios de telecomunicaciones de la última generación y lógicamente integramos esas tecnologías de la información a todo lo que es la telecomunicación. Nos trabajamos muy de acuerdo con los corporativos, con las empresas, con la parte del sector público que es municipal, estatal y federal. Tenemos un área también que es de hospitalidad, que trabajamos sobre todo con los hoteles, con las empresas o edificios verticales. Y también damos servicio a cargas, ¿no? Si te fijas, pues tenemos un amplio abanico de negocios a los que le podemos dar servicio, ¿no? ¿Cómo aceleró la digitalización de los negocios la pandemia? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que esta pandemia nos ha obligado, yo creo, a cambiar nuestra forma de trabajar. Nos ha obligado a estar más conectados, sobre todo al internet, mantenernos activos, usar lo que es el home office. Yo creo que la tecnología se adelantó entre tres y cinco años desde mi punto de vista personal, ¿no? Y, pues, digamos, ahorita también mucho de las reactivaciones de las escuelas van a estar enfocadas a las clases en línea. Vamos ahorita de lo que es la mensajería instantánea. Yo creo que también es algo que está en el día a día. Y también nos obligó a usar las videoconferencias, que yo creo que ha dado mucho servicio a las empresas actualmente, ¿no? Que yo creo que muchos de las empresas estaban, pues, no estaban convencidas de empezar a usarlo, ¿no? Y eso, ahorita la pandemia ha obligado a que trabajen de esa manera. De la misma manera, yo creo que les ha obligado a que se administren, que les den prioridad del uso de la red, ¿no? ¿Y cómo está apoyando Hola Metro Carrier la nueva realidad de los negocios? Bueno, yo creo que, con lo que te acabo de decir, muchas de las empresas se han visto afectadas por la saturación de red. Y creo que cada vez empiezan a usar más lo que es la videoconferencia. Nosotros, como te lo mencioné hace un momento, trabajamos mucho con nuestro servicio maestro, que es el interés seguro administrado. Nosotros le ofrecemos un ancho de banda, dependiendo, pues, lo que es la parte que ellos necesiten de sus aplicaciones. Y también les damos una seguridad que les protege de la información a su empresa, ¿no? Es a través de unos equipos que nosotros usamos con dos marcas, no sé si puedo decirlas. Sí. Meraki y Fortinet, que son los líderes a nivel mundial en cuestión de seguridad. Y viendo nosotros también que muchas empresas se tienen que reactivar, hemos ofertado o hemos sacado una oferta especial para todas las empresas que se están reactivando, dándole tres meses iniciales con precio especial. Y te puedo hablar un poquito también de todo lo que ofrecemos, que es telefonía, tenemos paquetes que son especiales para home office, tenemos la parte de servidores virtuales, data center, tenemos servicios que hoy se usan muy en día, que son los servicios clavos. Incluso, por ejemplo, te permiten mover un conmutador total a la nube y la administración es muy sencilla a través de un portal, ¿no? Todo esto con los servicios que ustedes ofrecen, internet seguro administrado, premium, non-stop, internet, non-stop internet, por ejemplo. Es correcto. Uno de los servicios principales, que es el non-stop, viene acompañado de una línea de emergencia que te permite en dado momento priorizar o mover servicios que no sean de tanta importancia de demanda y, lógicamente, en caso de tener una contingencia, te permite sacar los servicios de más emergencia a través de esa línea, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes con las empresas? Nosotros trabajamos muy de mano visitando las empresas a través de videoconferencia y a través de una asesoría directa con especialistas de producto. Este especialista de producto analiza toda la carga de trabajo que se tiene en la empresa, así como las aplicaciones, y nosotros le damos una oferta a la empresa que es justo a su operación, ¿no? Una vez que también ya pertenecen como clientes de nosotros, nosotros asignamos un ejecutivo post-venta que este ejecutivo post-venta siempre está en contacto con el cliente y está asesorándolos de manera continua. Además, pues, tenemos un centro de atención que es exclusivo para Metrocarrer. Y, como te lo mencioné, constantemente estamos en comunicación con el cliente y adecuándonos a sus necesidades. ¿Dónde los pueden contactar para finalizar? Nos pueden contactar a través de las dos páginas que tenemos de Hola Metrocarrer. Como te lo mencioné hace un momento, es hola.com, la L es con el número 1 y a través de la página de metrocarrer.com.mx. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, es hola.com, la L es con el número 1 y metrocarrer.com.mx. Ok, entonces, en metrocarrer.com.mx. Es correcto. O hola.com con la L con 1. ¿Ahí nomás, en internet? Así es, con el número 1. Esa es ahorita la manera que nos pueden contactar y, lógicamente, a través de nuestros asesores que tenemos ahorita trabajando de manera continua. En internet, metrocarrer.com.mx. Es correcto. Metrocarrer.com.mx. Muy bien, Gilberto Sánchez, te agradezco mucho, gerente regional de ventas de Hola Metrocarrer Pacífico. Y hay que mantenernos en contacto para todos los consejos que les puedan dar a las empresas. Y este servicio de internet seguro administrado, premium, non-stop internet, yo creo es esencial, esencial para lo que estamos viviendo. Y para exactamente la revolución digital agresiva que se vino, vertiginosa, que nadie esperábamos. Y que vino a decirnos, todo es digital ahora. Todo es digital. Y ustedes son una excelente opción. Gracias y buenos días. Luis Alberto, me gustaría agregarte el número de teléfono directo para que puedas marcar ese 690-0000. De nuevo, por favor. 690-6000, más fácil. 690-6000. 690-6000. 690-6000. Muy bien. Ahí está también en la pantalla toda la información. Qué bueno para dejarla. Ahí está. Y volveremos a entrevistarlo, por supuesto, porque la gente apenas está entendiendo. Estamos todos ante una etapa nueva. Todos. Y por eso estas pláticas debemos hacerlo. Y por eso en los miércoles hablamos de pura reactivación y empresas que se están reactivando y servicios de reactivación como es excelente Metrocarrer. Gracias, Gilberto. A tus órdenes.